Bien, entonces, este es el momento de Enzo Montepaone, el representante del Diablito Echeverry. Durante cada uno de los programas de Mercado de Pases de CEF, con el hashtag Mercasef, que hemos elegido, te vamos a contar quién es quién en los representantes del fútbol argentino. Porque de repente aparecen señores como Enzo Montepaone, que no lo conozco, quizás es buen padre de familia, buen amigo, buen primo, buen hijo, buen vecino, ayuda a cruzar a una señora, saca la basura y separa lo reciclable de lo que es desechable, puede ser, pero yo quiero saber qué hizo por Echeverry para cobrar 1.625.000 euros, que no estoy diciendo que esté mal, simplemente quiero que ustedes conozcan quiénes son los representantes. Por cierto, linda foto esta de Enzo Montepaone, esto debe ser una Navidad, imagino, ¿no? Tal vez en Ibiza. Está muy bien. Un yate. Bueno, contame, Enzo. Enzo Montepaone es un representante italiano, vivió mucho tiempo en Argentina, tiene varios amigos, colegas, periodistas, y en este momento está radicado en España. Es el representante de Claudio Echeverry, el diablito, de los 10 años. Y es el representante que en su momento el propio Echeverry hizo referencia, cuando habló públicamente después del trofeo de campeones, dijo, es mentira que mi representante no le atiende el teléfono al dirigente de River. Ahora bien, ahora bien, la información que tengo es la siguiente, y por eso quiero tocar todas las ventanas, y por eso quiero que también ustedes me sigan con esta historieta que tiene muchos, pero muchos episodios. Lo concreto es que por la venta del diablito Echeverry, Enzo Montepaone, su agente va a recibir el 7%, es decir, equivale a 1.625.000 dólares. Es lo que va a recibir Enzo Montepaone. Esto está estipulado en la reglamentación de FIFA. Los agentes pueden recibir hasta un 10%, hasta un 10% pueden recibir de cada transferencia. O sea, está bien, no estoy diciendo que esté mal, simplemente estamos exponiendo lo que es de público conocido, que va a cobrar 1.625.000 euros, esa es la cifra. Por la venta de Echeverry. Perdón, pero se queda con el 7%, más el 15% que le corresponde al jugador. O sea, un 20% del pase. O sea, 22%. Y un palo que le corresponde a Deportivo Luján, que es el club de Chaco. Así que espero que le llegue esa plata, porque generalmente a los Esportivo Luján, a los Liniers de Bahía Blanca, cuando vendieron a Lautaro Martínez... Al Liniers de Bahía Blanca le dijo, no, escúchame, yo está bien que te corresponda el 5%, porque te corresponde el 5% de esta plata, no del total. Y a Deportivo Luján se lo estafaron... En un momento me contaron que Blanco ofreció hacerle al Liniers de Bahía Blanca las canchitas nuevas. No, eso no lo sé, pero sí lo que le dijo Blanco fue... Porque Lautaro Martínez en un principio se iba a ir por 9 millones de dólares al Borussia Dortmund. Después hubo negociaciones, aumentó la cláusula y se terminó yendo por muchísima plata. Creo que Racing en total entraron unos 28 millones de dólares por Lautaro Martínez. Entre objetivos, transferencias, etc. Y Blanco le dijo a Liniers, al Liniers le respondía a ponerle el 5%. Sí, 3 millones de euros. No, 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 pero el 5% del monto. Le dice, no, 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 te corresponde. Este 5% pero solo lo mueve de la cláusula original. No sé por lo que se vendió ahora. Porque lo que se vendió ahora es porque Racing hizo de vidiera. ¿Cómo los... perdón por mi francés, no? Pero ¿cómo los... A los clubes chicos, chicos de verdad? Porque cuando uno habla de clubes chicos y habla, por ejemplo, de, con cariño y respeto, Sarmiento de Junín, ponele. Sarmiento de Junín no es un equipo chiquitito. Es un equipo chico que tiene todo el apoyo de Naldo, que tiene todo el apoyo de Junín. O sea, es un equipo chico con empuje. En cambio, Liniers de Bahía Blanca, Luján, ¿cómo es el caso de Luján? Deportivo Luján de Resistencia Chaco. A ver cómo es. Estos sí son chiquititos. Bueno, acordaron, un 15% pero con un tope de un millón de dólares. Como ese tope o el 15% pasaba el palo, bueno, le dijeron, bueno, tenés un tope de un millón de dólares. Con esa plata el club va a mejorar sus canchas, va a ser un gimnasio y va a ser un estadio. ¿Sabés lo que es un millón de dólares para el club? Es tremendo para el club. Estoy haciendo cuentas. No, es que se abusan de la necesidad de los clubes, eso. Pero a Luján le corresponde mucho más, un millón de dólares. Obvio, boludo. Tenía un tope, por eso. O sea, no banquemos una dormida. Bueno, pero ahí lo firmaron los dos. Banco mucho a Gustavo Barrera que dice que el representante se parece a Juanchi de los Pericos. Estoy haciendo cuentas. Muy parecido. Bueno, vano. O sea, entre el 10%, que es el 7%, que es 1.700 para el representante, un millón para Luján, el 15% del jugador, que es 3.750 más o menos, 6 millones y medio hay que restar a la venta. Con lo cual a River le va a... Ni hablar si... No sé si está incluido en la cuestión impositiva, si los 25 son limpios o no. No, son limpios. Que son netos. Pero le van a quedar menos de 19 millones a River. Pará, y acordate, por la nueva reglamentación de AFA, el 2% de ese porcentaje que se lleva a la Asociación del Fútbol Argentinos le pertenece por transferencia al exterior. Y un 0,5 se lleva a gremiados. Ahora, ¿te puedo decir una cosa? El dato fáctico... Facto. Entonces, a River van a quedar 18 millones con suerte. Pero pará, pará, ¿datos factos? O sea, objetivo, ¿eh? Este hombre, Enzo Montepagone, que insisto, nada contra el buen Enzo Montepagone, parecido a Juanchi de los Pericos, que parece el falso rico de TikTok, que se lo ve ahí pasándola bien, fumando una vano, que seguramente lo habrá ayudado y cuidado al diablito Echeverry. Ahora me vas a contar la cantidad de veces que lo quisieron volar, que le quisieron meter una patada en el culo a este hombre desde River. Pero Enzo Montepagone cobraría 1.625.000 euros y Deportivo Luján, 1.000.000. Así es. O sea, el club formador se lleva menos que el representante. Le pregunto a la banda en el chat, ¿está bien eso, banda? Que el representante gane más que el humilde Deportivo Luján. ¿Me puede buscar, si podés, Pabli, con tiempo, una foto de las instalaciones de Deportivo Luján? ¿Algo de Deportivo Luján? Solamente el logo tenés, Pablito. ¿Cómo solamente el logo? Sí, porque están en una zona también muy precaria, están en una visa de resistencia Chaco, y no hay fotos. Y de hecho están muy en muy mal estado, pero si conseguís, Pabli, te dirías. No, pero es bueno. Bueno, es verdad lo que me dicen, el club formador es River, puede ser que termina de formar. Y además, Jero. Llamémoslo el club padre, el club madre, donde nace el jugador. Sí, por el cual River lo descubre. Claro, por el cual lo descubre. En su momento Deportivo Luján llegó a este acuerdo. El 15% con un tope de un millón de dólares. O sea, el club también, formador en este caso Deportivo Luján, llegó a ese acuerdo. No es que River le puso una pistola y le dijo, tenés que cobrar uno o si no te doy nada. El club también llegó a ese acuerdo y lo firmó. Es responsabilidad del club. Está bueno lo que me pone Rafael Amarilla González. Se ve que hizo un trabajo de introspección muy profundo porque me pone Jero. Eso me chupa un huevo. Después hay gente que dice que está mal. Perico Garca pone azul mágico. Ya le quedó Perico, ¿no es cierto? No, no, no. Esto capaz que no es culpa de Don Enzo. Capaz que en la negociación, qué sé yo, acordaron eso y fue entre las partes. Es que acordaron, mirá. Es que yo no sé. No, cada uno acá defiende sus intereses. Lo hablábamos de Olier hace cinco minutos. Cada cual defiende sus intereses. El tema acá es que los intereses de representantes son más fáciles de defender que de Olier. A ver, a este hombre le quisieron meter un voleo en el Tor. ¿Cómo fue eso, Renzo, cuando estuvo en River? Por eso. Él representa a Echeverria de los 10 años. Lo trae a Echeverria, a River, hacen todo esto que tiene que ver con la formación de River. Y en todo momento, y esto me consta, y por eso el representante, este hombre, Enzo Montepaone, no le contestaba el teléfono a los dirigentes de River porque entendió que en todos estos años, Echeverria tiene 18, o sea, 8 años lo molestaron constantemente a Echeverria para que cambie su representante. El diablito dijo que sí, atendía. Y él, bueno, a mí me consta, por el otro lado del entorno familiar, eso lo dijo para quedar bien. El representante no le atendía el teléfono porque se cansó, se cansó de que lo quieran limpiar. ¿Por qué? Porque según te cuenta el entorno de Echeverria, lo querían meter al diablito como representado por Paco Casal o Hernán Berman. Que serán seguramente personajes de este quién es quién en los próximos programas. Y son afines a la dirigencia de River. O sea, básicamente, Berman es un pulpo peor que Bragani. Ahora vamos por la otra campana. Desde River dicen que esto es mentira, dicen que esto es mentira. Y que en todo momento al diablito le ofrecieron todo lo que él pretendía. ¿Qué pretendía? Un departamento, una casa, que le consigan también un trabajo a su padre aquí en Buenos Aires. Se ven los árboles atrás, una casa sin revocar. El pibito debe ser el hijo del capitán. No hay césped, juegan en tierra. No hay césped, ya. Juegan en tierra. Esto es el deportivo Luján de Chaco que le van a mandar un millón de dólares cuando reciban el palo. Por favor, no sé quién va a controlar, pero por favor... No, yo me comprometo. Te comprometo. Sí, me comprometo a controlar. Renzo, te lo pido, por favor, controlemos qué hacen con el palo deportivo Luján de Chaco. En marzo nos dejamos un pasaje a Chaco. Porque yo te voy a contar algo. No, no, no. Pasemos un zoom de ahí. Porque yo te voy a contar algo. Un día jodiendo, yo estaba en el partidario de Racing que hacía hace unos años, y un día jodiendo dije, le vamos a seguir el paso a lo que haga Liniers de Bahía Blanca con la plata de Lautaro Martínez. Y me escribió el presidente, y me dijo, te invito cuando quieras a Liniers de Bahía Blanca, la pileta, es más, me pone el presidente, Lautaro va a venir a hacer la pretemporada. Esto era fin de año del... o sea, empezaba el 2019. Lautaro Martínez ya estaba en el Inter. Dicho y hecho, Lautaro vino a hacer la pretemporada, o sea, vino a las vacaciones, a pasar a la Argentina, y parte de su pretemporada, porque viste que los jugadores... Sí, de hecho, hay videos de Lautaro jugando en Liniers. Lo hizo en Liniers de Bahía Blanca, y yo le mandé mensajes al presidente, y valoré que el tipo haya puesto a disposición las instalaciones en el club para ver todo lo que se iba a hacer con la plata de la venta de Lautaro Martínez. Sigamos, por favor, porque con ese millón de dólares, deseo, ojalá, que Deportivo Luján de Chaco tenga césped prontamente, que los jugadores se bañen con agua caliente en el invierno... Mañana voy a hacer todo lo posible para sacar a Walter Canteros, que es el secretario deportivo de Luján. Para que salga al aire y nos cuente, porque ahora ya están los números acordados, si alguien de River lo llamó... Lo llamó y empezó a informar. ¿Quién va a saber que el secretario deportivo de Deportivo Luján de Chaco se llama Walter Canteros? Walter Canteros. Canteros. Hay que dársela a esa Renzo. Esa Renzo, la verdad, te toca dar el punto. Sabés todo, Renzo. Y ahí voy a preguntar el número. Y Capalo, vamos a intentar sacarlo ahora. Sí, llamarlo para Guasó. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por lo menos para que me dé dos palabritas, que me diga... O sea, no es para tenerlo... La pasaste bien, Walter. Claro, la pasaste bien, Walter, y que me cuente qué piensan hacer con esa plata. Pero para, ¿me cerrás primero lo de Enzo Montepagone? Bueno. Y después vemos si podemos sacar un rato a Walter. Bueno, Enzo Montepagone estaba requete contra caliente, lo voy a decir de esta forma, porque en todo momento lo querían sacar a su joyita, a Cadeo Echeverry, de la mano y querían ponerle a otro representante, ponerle a otro representante. Nombre y apellido Hernán Berman y Paco Casal. Nunca trenzó al Diablito Echeverry, ni tampoco Enzo Montepagone con la dirigencia de River. Se te van a enojar, Paquito Casal y... Bueno, que se enojen. Yo hago periodismo acá, muchachos. Y también, en su momento, conté lo que me dijo la dirigencia de River. La dirigencia de River me dijo, en todo momento nosotros les brindamos lo que pretendía el Diablito Echeverry y su familia. Departamento, mejor contrato. Le ofrecimos un contrato muy, pero muy oneroso, y él rechazó. Quisimos hablar con él varias veces y con su representante en el último tiempo. No nos contestaban, no me decían ni sí, ni si no. Y también nos enteramos, los directivos de River dicen, también nos enteramos que este hombre, Enzo Montepagone, estuvo en Europa, está radicado en España, estuvo vendiéndolo al Barcelona y también al Manchester City. ¿Por qué no se llegó a un acuerdo con el Barcelona? Porque el Barcelona fue el que primero lo quiso contratar a Echeverry. Porque el Barcelona tiene un impedimento del fair play financiero. Sí. Y por eso llegó a un acuerdo con el Manchester City. Porque está como San Lorenzo el Barça. Llegó con el Manchester City. Y doy fe de todo esto, porque el jueves me reuní con alguien del entorno, el Diablito Echeverry, en resistencia. Esas cosas no las tendrías que decir. No, 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 pero... ¿Te autorizó? Sí, no hay problema, me dijo. Pero, ¿por qué no conseguimos una nota? No quieren salir al aire. No, pero hablar con los familiares de los jugadores me parece que es exponerlos a los jugadores. Pero bueno, era un familiar de los jugadores. Abrime el plano para...